Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos de estreno, volvemos como cada miércoles con nuestro magazine de atiende, nueva temporada, retomamos con las pilas cargadas con más novedades que nunca y lo más importante, con plato renovado, ya lo veis, precisamente desde aquí trataremos los temas más recurrentes, historias, curiosidades y conoceremos más a fondo a nuestros vecinos de la comarca. Para esta entrega además contaremos con una nueva sección en la que hablaremos de todo lo referido al panorama científico y su importancia en la sociedad actual de estos días de la mano de la biotecnóloga y comunicadora científica Lucia Almagro. Os lo vais a perder este miércoles, a partir de las 9 arranca tiende, os espero. Gracias. 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 Gracias.